Juanra también está estirando con nosotros, me encanta, me encanta, ok, luego vamos a estirar nuestra mano derecha y nos vamos a inclinar hacia el lado opuesto, pero ya, estiren su brazo, todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo, todo, luego el otro también, ok, estiren de nuevo para arriba, esta vez de puntitas, de puntitas, desde arriba, luego vamos a estirarnos, vamos a estirar como nuestro pie, vamos a dar vueltitas a nuestro tobillo, y otro también, vueltitas, así, aunque no lo crean, los tobillos son los que usualmente más se lesionan, sigan, sigan, voy a poner cronómetro para no pasarme el tiempo. Ok, vamos a estar con el primer rap, vamos a hacer así como un rato, bailando al lado, y vamos a usar, vamos a usar, una olla, una olla, un rato, y vamos a usar un rato, un rato, Ese es un rato, ahora que estás aquí, 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 la mano, quiero hacerte pasar un buen rato, no quisiera, si no lo hicimos para las fiestas post-tornos, así, te entienden, te entienden, un poquito mas rápido ya, lo de vos, escucha la música, el tiempo pasa volando, Luego Tenemos Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una ventita y empiezo a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Hoy es el cuerpo, soy acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Déjame Te repito Te tengo a la boca Bien 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 Creo que Luis Luis creo que es Lo he visto con todas las ganas Más que Isa creo No sé, no puede ser Ok, ahora Vamos a hacer una última vuelta conmigo Espero que les haya gustado Para su TikTok A ver Voy a hacerla completa porque es más larguita Así que si quieren Si quieren pueden verme también ahí Como termino con unos pasitos más extras Y ahí acabamos Pero creo que ya estoy ahí observando a mi ganador A ver La fórmula y la actividad ¿Por qué? Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesa Mami las demás Pues de cuerpazo Y acércate más a mí Ya, ok Eso es un poco emocioné Pero me encantó Los he visto Los he observado ahí Espero que se hayan movido un poco Que sean desestresados Este Y Recuerden que siempre Que están estresados No hay nada mejor que ponerse un poco de música Y ponerse nada más así E inventar pasos a bailar Como sea Porque de verdad Va a ayudar a relajarse mucho A desestresar su mente Y espero que igual Los haya activado mucho Para ahorita seguir Con las siguientes actividades Vamos a hablar sobre Como dijo Yulia Yulia Vamos a hablar sobre la OEDS Este 20-30 Antes de eso Hay que dar una introducción Sobre lo que es la Agenda 20-30 Que es un plan de acción Que nace del compromiso De la ONU Cuyo objetivo principal Es velar por la protección De las personas El planeta Y la prosperidad Dentro de esta Agenda 20-30 Encontramos este El objetivo Que es el cambio climático Acción por el clima Que trata sobre Las emisiones de gases De efecto invernadero Causados por las actividades Humanas Hacen que esta amenaza Resumente Como vemos en las imágenes Podemos ver que Las principales causas Del cambio climático Son las industrias Además está la ganadería Que emite altos índices De contaminación Al medio ambiente Además la tala de árboles Y el arrojo de desechos En los mares Ríos Lagos Etcétera Siguiente por favor El cambio de actitudes Acelera a medida Que más personas Están recurriendo A la energía Renovable Pero el cambio climático Es un reto global Que no respeta Las fronteras nacionales Y ha generado Diferentes consecuencias Y vemos en el Perú Que hay este Por ejemplo Hace tres años atrás Surgió lo que es El fenómeno del niño Y es causa Por el cambio climático El gobierno peruano Está trabajando Firmemente Por una correcta Planificación Y el uso De fiscos naturales El crecimiento económico Debe ser amigable Con el medio ambiente Para ello El Perú se ha planteado Cumplir Esta meta Que es acción Por el clima Creando nuevas políticas Que regulan La contaminación En el Perú Siguiente por favor Dentro de Del objetivo 13 Encontramos Seis metas Que se plantea El Perú De aquí Al 2030 Quiero rescatar Dos puntos Muy importantes Como es La primera Que es adoptar Medidas urgentes Para combatir El cambio climático Y sus efectos Y el otro punto Importante sería Mejorar la educación La sensibilización Y la capacidad Humana E institucional Esto quiere decir Generar conciencia En las personas Y en las industrias Para reducir La contaminación Y los gases De efecto invernadero Que dañan Nuestro planeta Y promover Mecanismos Para aumentar La capacidad De planificación Y gestión Y gestión eficaz Vemos Ahora en el Perú Que muchas industrias Como la ganadería La minería Generan gases De efecto invernadero En el año Y eso genera Cambios climáticos Que afectan Al país Y es por ello Que el gobierno Debe plantear Y seguir A pie Todos los mecanismos Necesarios Para lograr Que los gases De efecto invernadero En el año 20-30 Se pueda Reducir Es por ello Que se deben Plantear medidas Urgentes Capacidad y resiliencia Intectar el cambio Climático En la planificación Educación Sensibilización De las personas Para que puedan Generar Generar conciencia Fondos Verra de clima Para no Talar los árboles Y generar Este Mayor Este Capacidad de resistencia Para que el planeta No se siga deteriorando Y aumentar La capacidad De planificación De los recursos Y no desgastar Bueno A ver Bueno ¿Por qué es importante El océano? Porque hay muchos animales Porque Comemos peces Bla 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 Sí Es muy importante Pero ahora Les voy a contar Algo que no Ha sido muy Este Muy tocado Sobre la importancia De los océanos Y el oxígeno A ver Primero Todo comienza En África Pero dirán ¿Por qué África? ¿Qué tiene que ver África Con sus Extentos Desiertos Extremos Desiertos Con el océano? Pues Tiene mucho que ver En principio Porque este desierto Esta arena Tiene muchos nutrientes Es rico En fósforo Antes El desierto De Sahara Era un antiguo lago Entonces Todos Los Este Todos Los animales Los animales Plantas Que antes Existían Cayeron Se fueron Al fondo Del lago Y durante Muchos tiempos Se fueron Descomponiendo Lo que hace Que este 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 Desierto Sea rico En nutrientes Y sobre todo En fósforo Entonces Ahora África Tiene muchos Nutrientes Ya Y Pues Y ¿Qué importa? Pues Importa Porque Existen Extensos Vientos En el Sahara Y Envían Todo este Polvo En un viaje Trasatlántico Es decir Pasan todo El océano Atlántico Y llega América Lo cual Nos lleva A nuestro Segundo Punto El cual Es Los bosques Amazónicos Este polvo Que a través De su viaje Llegó Al Amazonas Fertilizó Todo el bosque Amazónico Entonces Decimos Ah El Amazonas Pulmones Del planeta Gracias al Desierto De Sahara Se produce Oxígeno Sí Es Produce Mucho Oxígeno Sin embargo En el Amazonas Existe Tanta Biodiversidad Que todo El oxígeno Que se produce Se consume En el Amazonas Eso quiere decir Que todos Los árboles Que producen Oxígeno Consumen Ese oxígeno Y también Los animales Que viven Ahí Consumen Ese oxígeno Entonces ¿Por qué Es importante El Amazonas Entonces Para el oxígeno? Pues Por el río El río Amazonas No No El río Atmosférico Quiere decir Quiere decir Que cuando Las plantas Transpiran Botan Este Vapor De agua El cual Se va A las nubes Entonces Estas nubes Se van Este Viajan Lo cual Forman Un río Atmosférico Este río Viaja Y nos lleva A nuestro Tercer Paso El río Llega A los Andes El río Choca Con la cordillera De los Andes Donde cae En forma De lluvia Ya Esta lluvia Al caer Al suelo Llega a los ríos Y en su camino Al mar Arrastra sedimentos ¿Qué es Sedimento? Sedimento es todo Lo que está Este En el suelo Por donde Pase río Este Arrasta con lodo Con tierras Con piedras Entonces Estas lluvias Este Estas lluvias Forman ríos Que luego Al final Terminan En el océano El río Y todos Los sedimentos Llegan al océano Como podemos Ver aquí Este Donde El río Se hace mar El sedimento Es rico En nutrientes Y sirve como Alimento Para organismos Microscópicos Es Alimento O sedimentos Se llama Diatomea Las diatomeas Se alimentan De estos sedimentos Y expulsan Oxígeno Hacen Fotosíntesis Son Organismos Microscópicos Que hacen Fotosíntesis Entonces Expulsa Tanto oxígeno Que alcanza Para todo el planeta Obviamente Esto funciona Para todos Los océanos En todos Los océanos Hay diatomeas Y el ciclo Continúa Cuando Estas diatomeas Mueren Se van Hasta el fondo Del lecho marino Existen Kilómetros De capas De diatomeas De otros animales Que luego Se descomponen Después De millones De años Estos océanos Se secarán Y se formarán Desiertos Como el Sahara Otros En otras zonas Habrá mares Entonces El ciclo Continuará Entonces Aquí podemos ver La importancia De los océanos Para nuestra vida Los océanos Producen Nuestro oxígeno Entonces El planeta Es tan hermoso Que como pueden ver Todo está Intercontrado Entonces Esa es la importancia De una climática Dependemos De nuestro Nuestra intercontinación Por eso Cada El equilibrio De los océanos Está muy amenazado ¿Por qué? Primero Alentamiento global Los océanos Los polos Se están derritiendo Esto Porque muchos animales Se queden Sin Hábitats Hace que Los océanos Estén sin oxígeno ¿Por qué? Como Estas Atomeas Estos animales Microscópicos Este Viven A cierta temperatura Los océanos Están calentando Lo que está haciendo Muchos De estos Están muriendo Por lo tanto Nos estamos Quedando Sin oxígeno Luego Hay otro problema Que es la pesca Industrial Es una pesca Sin control En Perú Se pesca Anchoveta Para hacer Harina de pescado Pero Esta harina De pescado No es Para consumo Animal ¿Para qué sirve? Sirve Para alimentar Animales Ganado Vacuno Cerdos En Europa En Asia Para eso Se hace La harina De pescado Para alimentar Otra industria Que contamina También hay una competencia Desleal Con los Con los pescadores Artesanales ¿Por qué? Porque estos pescadores Artesanales Son en los que En realidad Pescan Para nosotros Nos vamos Al mercado Ese pescado Que compramos Es para Nuestro consumo Sin embargo Sin embargo La pesca Industrial Acaba Con ese Recurso Y también Tenemos Un gran Problema Con los Plásticos El plástico No se Degrada Existen Muchas Bolsas Que dicen Que son Videodegradables Pero en realidad Eso es Porque en realidad Muchas de estas Bolsas Solo se Hacen Pequeños Esto es lo que Crea un Microplástico Y este Microplástico En el océano Parece alimento Y se lo comen Es consumido Por animales Mira Por ejemplo Tenemos una Tortuga Que se está Comiendo una Bolsa Que es una Medusa El Microplástico También Parece como Si fuera Un alimento Más Entonces Esto trae Un problema De biocumulación Porque si una Alga se lo come Como Pensando que es Una Un nutriente Este Luego se lo come El pez Y luego un tiburón Y así Toda la cadena Se va contaminando De plástico Y esto Mata A los animales Estudios Demuestran Que existen Peces Que nosotros Consumimos Que es plástico Y esto A la De las Causas Es cáncer Por lo tanto El plástico En realidad Es Gran problema De los océanos Es Bueno Entonces ¿Qué podemos hacer Para que Para evitar Este problema ¿No? Bueno Recuerda que Todas las criaturas Importan Todo Está interconectado Entonces Lo que podemos hacer Es Este Las tres R Reducir Reducar Y reciclar Por ejemplo Por ejemplo Este En reciclar Ustedes Pueden ir al mercado Usar una bolsa De tela No tienen Una bolsa De tela De algodón Pues por ahí Pueden tener Un polito Viejo Este Que ya no Lo van a utilizar Nunca más Hacer una Una bolsita ¿No? También Este En lo que Como Por ejemplo Podemos comer Más vegetales Y verduras Este Y eso Este Es una forma De ayudar Al planeta Y siempre Antes de Consumir Debemos Pensar ¿No? De dónde Viene Esa Esa Comida Por ejemplo Les digo Las galletas Oreo Muchos de nosotros En nuestra vida Hemos comido Galletas Oreo Pero en realidad ¿De dónde Viene Esa galleta Oreo? Uno de sus Componentes Es Este Es La La El 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 aceite De palma ¿Qué es El aceite De palma? ¿Cuál es El problema Con el aceite De palma? El problema Es que Se están Deforestando Muchísimas Selvas Para plantar Estos árboles Que producen Aceite Entonces Antes de Consumir Un Oreo Piensa Que Te estás Comiendo En realidad No te estás Comiendo Una galleta Te estás Comiendo Un bosque Deforestado Entonces Es importante Pensar Y siempre Siempre Debemos Estar A tanto A los Nuestros Comandes Hacen Pedir Leyes Para El cuidado Medioambiental Por ejemplo El video Que les mostré De la dorsal De Nazca Ahora La dorsal De Nazca Va a ser Una reserva Marina Gracias Muchas personas Alrededor de Perú Han estado Peticiones Para que sea Entonces A fin de Este lugar Una reserva Entonces Es importante Justo escribí En el chat A ver Escribí En el chat A ver Mira La energía Solar Es muy buena Porque es gratuita Y no se puede Gastar Sí Muy bien Franz Franz Perdón Este Tenemos Un Este Un Un chico Que se ganó Quizás Lo puedas Dar Agrandar Un poquito Ya Ahí está bien Sí Cuéntanos Peter De qué trata Tu actividad Peter Queremos Escucharte Peter Bueno Mandó Mandó Un chat Dice Desechar basura Al mar Y ríos Puede acabar Con la vida Acuática De forma Fatal Y definitiva Ya Muchas gracias Peter Por tu Participación Este es el que me mandó Brian Y Brian Está Pasando por Lado de ese 13 Qué original Porque Los dos propias Manos Claro Me gusta Me gusta Y me parece Que es basura Lo que está ahí Lo que Color verde ¿Qué es? Claro ¿Qué dice Bolsita Ah Bolsita Ajá Claro Y los peces Se lo comen Lo cual me alegra Porque veo que ha prestado Atención a lo que he hablado De Alexander Guau Qué rápido Por favor Alexander Cuéntanos Qué significa Significa Que tenemos Que evitar Botar residuos Tóxicos Y petróleo A los mares Y lagunas Ya que con eso Podemos matar A los peces Y animales Vivos Que hay En los mares Más que todo Y también Provoca A las personas Que lavan Más que todo En los ríos Y lagunas Pueden ensuciar su ropa Porque eso también Puede ser infamable Y tóxico Para el consumo humano Claro Tienes razón Muchas gracias Y gracias Por tu punto de vista Porque es algo Que no hemos tocado Y tú Averiguaste Por ti mismo Muchas gracias Alexander Bueno chicos Sus propuestas ¿Se ven? ¿Pueden ver? Confírmenme Por favor Sí, sí, sí Entonces Me gustaría Escucharlos Acá vemos Cinco imágenes ¿No? Muchas personas Todos tenemos Muchas formas De ver las cosas Entonces Me gustaría saber Qué piensan Qué es la amistad ¿No? Hay una amistad De película Como podemos ver Por aquí Que se ve Muy Como A veces Pero también Presenta dificultades ¿No? Tenemos amistades Que parecen Más sencillas Y otras Más complicadas Y también Hay lo que Uno piensa Que es amistad Y al final No es amistad ¿No? Por aquí ¿No? A Luma y Neymar Entonces Me gustaría Escucharlos ¿Qué piensan Ustedes Que es amistad? Hace rato Había que algunos Decían No tengo cámara Pero sí tengo audífono Entonces También pueden Ponerlo en el chat No hay problema Que es amistad Para ustedes Es un lazo ¿Bien, Peter? Es un lazo Un vínculo ¿Qué hay? Algo Nos dijo Los amigos Son para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Ya Gracias Chicos Me leíó cantando Entonces Exacto La amistad Es un lazo Una relación Un vínculo Como lo han dicho ustedes Que se construye A lo largo del tiempo No es de un día Para otro Y Que puede llegar A ser perdurable ¿No? Por ahí dijeron Para siempre Ese para siempre Se construye Se construye Con nuestras acciones Nuestras Nuestros pensamientos Y también Con algunas cosas Que son muy importantes En la amistad ¿No? En una amistad Debe haber confianza Debe haber Afecto Conocimiento Mutuo ¿Qué será Conocimiento Mutuo? ¿A qué piensan Que se refieren? ¿A qué creen Que se refiere Conocimiento Mutuo Entre amigos? Comunicación Intimidad ¿A qué se refiere Intimidad? Entonces A ver Dicen ¿Qué saben Sus secretos? Ya Conocerse Entre ellos También Llevarse De acuerdo Ya A ver Intimidad Chicos Tiene Muchos Sentidos Pero Pero En este Caso Intimidad Tiene Que ver Con El Poder Compartir Con la Otra Persona Nuestras Cosas Personales Nuestras Ideas Pensamientos Como no lo Hacemos Tal vez Con otras Personas Por ejemplo Ahorita Tal vez A muchos De ustedes Les esté Costando Abrir la Cámara Hablar Fluidamente Porque Probablemente No tenemos Una Comunicación Un conocimiento Mutuo Una Intimidad Lo cual Hace un poco Más Complicado Que podamos Socializar Fácilmente Como lo harían Ustedes En su Salón De clase Con los Que son Sus Amigos Porque También Sabemos Que un Salón De clase Los 24 Alumnos 30 Alumnos No son Todos Mejores Amigos Cada Uno Tiene Conocimientos Mutuos Comunicación Que hace Que se Vayan Agrupando Entonces Todos Esos Elementos Son Necesarios Para Amistad Pero También Hay Un Elemento Importante Que es El Compartir Cosas En Es bien Difícil Ser Amigo De Alguien Si no Compartes Cosas En Común Si no Tienen Gustos Similares No Nos Tiene Que Gustar Todo Pero Si Cosas Que Consideramos Primordiales E Importantes Entonces Ahora Quiero Que me Cuenten Ya se ha Escrito Hablado Como Gusten Que Cosa Hace Que Alguien En El Grupito O Alguien En La Relación De Amistad Termine Siendo Un Impostor Que No Sea En Verdad Un Amigo Que Ha Roto La Amistad Que Cosa Puede Hacer Que Yo Decida Hacer Dejar De Ser Amigo De Alguien La Desconfianza Y Y Qué Nace La Desconfianza Qué Hace La Otra Persona Para Que Desconfiemos Porque Llegamos A Desconfiar De Alguien Por Favor No Se Manden Indirectas No Aprovechen El Chat Para Eso Respetar Guardar Secretos Cuando Una Persona Tal Vez No Respeta O Va Por Ahí Contando Las Cosas Que Hemos Contado Pues Se Rompe La Amistad No Perdure En El Tiempo Como Decíamos Hace Un Rato Por Malas Intenciones ¿Cómo Son Malas Intenciones? El Chisme Ya Por Otros Amigos Que Hablan Cosas Malas De Él Ya Cuando Las Espaldas Va Conversando Algo De Nosotros Y Nosotros Ni Enterados Pensando Que Es Nuestro Mejor Amigo ¿Qué Más? Y A Ver Les Planteo Un Caso Yo El Otro Día En Una Consulta ¿Qué Sucedió? Eran Dos Mejores Amigas En Un Colegio Y Una De Ellas Estaba Con Un Chico De Un Grado Mayor Entonces La La Otra Amiga Fue Con Toda La Profesora Lo Que Estaba Pasando Entonces ¿Qué Opinan Ustedes? ¿Eran Amigas O No Eran Amigas? Porque Ustedes Me Dicen Que Cuando Hablan A Sus Espaldas Que Cuando Hay Desconfianza Llevan Chismes ¿Eran Amigas O No? Porque Claro Tal Vez La Otra Persona ¿Por Que Fue Con Toda La Profesora Por Chisme ¿Por Que Será? Por Favor No Se Identifiquen Con Los Casos No Pongan Ahí De Quién Es El Caso Yo Quiero Su Opinión ¿Por Qué Creen Ustedes En Verdad Era Su Amiga O No Eran Amigas Era Una Impostora O Si Era Una Amiga De Verdad Impostora Impostora Supongamos Supongamos No Guardo El secreto De Su Amiga Le Contó Ya Era Un Secreto Eso Es Cierto Si Alguien Te Cuenta Algo Y Mayormente Decimos No Por No Cuentes A Nadie Más Para Asegurarnos Que Esa Persona No Vaya Contando Pero Supongamos Que La Amiga Dijo No Mi Amiga Puede Estar En Peligro Yo Con Es Chico No Es Confiable Tal Del Chico No Y Tal Vez Lo Hizo Para Protegerla Que Pasa Sería Está En Peligro Que Que Es Mejor Que Opinan Ustedes Guardar El Secreto O Velar Por El Cuidado De La Otra Persona Ya Entonces Se dan Cuenta Cada Uno Tiene Una Percepción Distinta De Amistad No Eso Bien Decir Lo Dicen Por Ahí En Ir Y Contar Cada Uno Tiene Una Percepción Distinta De Lo Que Es Amistad Y Eso También Va a Hacer Que Valoremos Nuestras Amistades De Distinta Forma A veces Uno Siente Que Que Da Mucho En Amistad Que Pone Todo Su Empeño Y El Otro No No Responde Igual No Es Es La Percepción Que Tenemos De Lo Que Es Ser Un Amigo Agradezco Mucho Su Participación Chicos Siempre Es Bueno Escuchar Sus Opiniones Gracias Por Todo Lo Que Es Un Juego Para Que Evalúen Su Comprensión Lectora Así Que Les Agradecería Que Entren Al Link Que Estoy Mandando Peguen En Su Cajut Punto It Y Cuando Hayan Entrado Al A A Esa Página Les Van A Pedir Que Entren En Un Numerito El Numerito 934 3 4 5 8 Ya A Ver Le ponemos Start A Ver Chicos Respondan Traten De Responder Rápido Porque También Les Dicen Que Es Lo Rápido Definir Dibujando Una Leve Estela Sobre El Muro De Água ¿Qué Significa Estela En Este Contexto Hádenle Click ¿Qué Estela ¿Qué significa Estela en este contexto ¿Qué significa Estela en este contexto? ¿Se Acabó El Tiempo Solo Uno Respondió Bien Un Rastro Formado Por El Agua Felicidades Esa Persona Definitivamente Ha Leído El Libro A Ver ¿Quién Está Primero? Ah Siomara Felicidades Siomara Empezaste Muy Bien Sigamos Sigamos Tranquilos Los Que No Le hicieron Bien La Siguiente Verdadero Falso La Palabra Ateniéndose ¿Está Bien Escrita? Sí O No Ateniéndose A ver Disculpa Alexander Cuando diga True Ese es Sí Y cuando diga False Ese es No Disculpa No Para el siguiente La tendremos Ala Jans Ha subido Primer Puesto Brian Está Segundo No sé Desánime Chicos Todavía Nos quedan Más Preguntas Ya Espérate Ahorita Te digo True Para la siguiente Les voy a indicar Cuál es Verdadero Y cuál es Falso Para que Respondan Con esto Todavía Falta Y aún Había decidido Vivir su vida Ateniéndose A sus propios Principios Tienen que Reemplazar La palabra Ateniéndose Y principios ¿Cuál es la que Mejor Encaja De estas Opciones A ver A ver Brian Brian subió A primer Puesto A su madre Dale Dale Decía es Brian Ahora sigamos Sigamos Tenemos todavía Recorrido A ver El chat Que nos dice Pero no No me sale Lo que Significa Estoy poniendo El champás Ah es que Tienes que Ver también En la Estoy compartiendo Ahorita Mi pantalla Y me parece Que ahí Puedes Ver las opciones Y tú Solo tienes Que marcar El color O sea Tienes que Estar viendo La pantalla Que estoy Compartiendo Y a la vez La pantalla Donde Estás Respondiendo Dale Chévere Sigamos Sigamos No tengo Ningún derecho De inmiscuirme En sus vidas ¿Qué quiere decir La palabra Inmiscuirme En? Alguna vez Les han dicho No te inmiscuía A ver A ver Cómo Vamos Si Omara Volvió Al primer puesto Después de haberlo Obtenido En la primera pregunta Me parece Brian está bien cerca Dale Dale Sigamos Sigamos A ver Qué dice El chat Ahora sí Entiendo Chévere Chévere Alexander Otra de verdadero Falso Cómo hallaré El auténtico Propósito De mi vida Está bien Escrito Lean bien La oración Falta una tilde Una coma Algo Ah Qué bien Todos le hicieron bien Faltaba una tilde Auténtico Ustedes se dieron cuenta Bueno Felicidades a todos Otra pregunta Reemplazar La misma oración Pero ahora deben Reemplazar El auténtico Propósito ¿Cuál de esas opciones Reemplaza mejor El auténtico Propósito? Este Se me salió el juego Uy Ahorita no podemos Tranquilo Luego solucionamos Ahorita no podemos parar Creo que ¿Puedo participar por el chat? Sí, sí A ver Por el chat Puedes participar El sentido Cuando la gente Habla del sentido De su vida ¿Quién fue el que salió? Podría Escuchar una voz Peter Ah, Peter Ya, tranquilo Peter Luego Tú participa nomás Por el chat Brian sigue arriba Y ha salido Un fuego al costado Alexander Picasso ¿Qué significará el fuego? ¿Y por qué? Ah, porque te voy a responder Todo bien seguro Puede ser Puede ser Dale, dale Sigamos ¿Una de verdadero o falso? ¿Propósito ¿Es lo mismo que interés? ¿Verdadero o falso? True Es verdadero Y false Es falso ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Peter dice true Bueno, la verdad es que no Propósito es una palabra Mucho más poética Mucho más Este Etérea, ¿no? Un interés es algo mucho más material ¿No? Cuando la gente habla del propósito Habla de un tema Casi de convicciones Pero tranquilo, tranquilo Era un edificio Alexander Picasso Está en la cima Bien, ¿eh? ¿Cuántas ya faltan? Faltan tres nomás La voz se desvaneció ¿Qué es desvanecerse? Desaparecer Cuatro y las cuatro Claro, pero desaparecer ¿Cómo? Hay diferencias ¿No? Desapareció Desapareció progresivamente Cuando algo se desvanece Cuando algo se desvanece No es como que desaparece De un momento a otro ¿No? Es como que se va alejando En la distancia Todas las oraciones Están sacadas del libro ¿No? Es para que tengan Una mejor comprensión De las escenas Que relatan ¿Qué dice el chat? Bueno, Peter Dijo que desapareció Brutamente Y luego supo la respuesta Y dijo Ah, bueno Dale, Brian fue el que la hizo bien Otra más de verdadero y falso Cuando hablan de la ley De la manada Hablan de una ley formal De una ley escrita Como las leyes Del Perú La constitución Falso Correcto Una ley de la manada Es una ley sobreentendida ¿No? Como cuando todos hacemos lo mismo Simplemente porque Estamos acostumbrados a hacerlo No existe ninguna ley escrita Que diga Puedes hacer tal o cual cosa ¿No? Y en la obra del fin Se ve bastante esta idea De la ley de la manada Aparte que los delfines No escriben Ah, Hans Subió al primer puesto ¿Cuántas preguntas nos quedan? Dos En dos preguntas Se puede definir La ola perfecta No vendrá a mí Soy yo quien debe ir En su búsqueda Esta obra pertenece Esta frase pertenece A la obra Pero ¿Tenía sentido al final? Este es un premio Para los que leyeron Toda la obra ¿Tenía sentido esta frase En el cuento? Sí tenía sentido No me carga Ya fue Peter dice que sí Pues sí Al final encontró La ola perfecta ¿No? Lo recuerdo Uy, está bien cerquita Hans, Brian Y Alexander De la siguiente Depende todo Xiomara también Muy bien Bueno, Peter salió De la siguiente Se define A ver ¿Qué dice la siguiente? Acechar Acechar ¿Qué significa acechar Exactamente? Pueden escoger Hasta dos opciones Nunca los han acechado En la calle Peter dice que es acosar Alexander dijo que no puede responder Bueno, algo habrá pasado con el juego de Alexander A ver ¿Quién es ganador? Bueno Alexander Tercer puesto Felicidades Alexander Brian Segundo puesto Y el ganador es ¿Quién será? Ya chicos Voy a proyectar la pantalla Y quiero que escriban O si puede alguien Prender el micro Decirme si se ve Si no se ve Para poder continuar Si se ve Ya Perfecto Gracias A ver Vamos a empezar Esta es la ficha bibliográfica del libro Como ya sabemos El título es El delfín La historia de un soñador Ya con el título Podemos ver más o menos A qué lleva esta historia Bueno El autor es importante recalcar Que es Sergio Barbarén El editorial es Paysa Es un género literario narrativo El lugar de publicación Ha sido en Lima En el año 2015 La reseña Este cuento relata La travesía de un joven delfín Quien soñaba con descubrir El verdadero propósito De su vida Es así Que decide emprender Un viaje Fuera de la recif Donde vivía Con toda su manada Daniel delfín A diferencia De su manada No consideraba No consideraba que pescar Era el propósito De su vida Él Lo que realmente anhelaba Era surcar las olas Es decir Surfear las olas Luego de perseverar Y llegar Donde estaban Las mejores olas Descubre que el único Era lo que deseamos Con este libro El autor enseña Que uno nunca debe Desistir de sus sueños Que en muchas ocasiones Las personas que nos rodean No nos tendrán fe Pero uno debe Seguir adelante Es un libro Que inspira Y motiva al lector A nunca desistir De tus sueños Uno de los segmentos Que yo resalto Del libro Que fue la parte Que más me llamó La atención Y más me gustó Fue cuando Daniel Delfín Dice Abandoné el recife Y viajé Muy lejos Pero he regresado Ustedes decían Que era imposible Realizar mi sueño Y sin embargo Lo he logrado ¿Quién le ha dicho Que hemos venido Al mundo Solo para sufrir? Siempre sueñen Y no te sientes Aterrorizado de soñar Es un mensaje Muy bonito Donde nadie nos dice Que muchas veces Nuestro mismo entorno Nos dice Chicos, no ¿Cómo vas a querer Hacer eso? ¿Para qué vas a hacer eso? Pero uno no debe Escuchar esas cosas Uno debe seguir Sus sueños Porque cuando Lleguemos a la meta Será lo más gratificante Para nosotros Ahora Quiero saber Si han estado Atentos con lo que Les he dicho Y para ello He creado un juego Por favor You lazy Puedes Proyectar el juego Para yo poder ver A los que participan Perfecto A ver chicos La primera pregunta ¿Cuál es el nombre Del autor? Necesito que me levanten La mano O me escriban En el chat O siquiera Prendan el micro Voy a ir apuntando ¿Quién está dando Los puntos? Ya, a ver Un punto Para Alexander A ver You lazy Marca Si es la respuesta Correcta Pero yo levanté La mano Bueno Sí, hay una Que es Peter Villafama A ver Peter Te damos La segunda opción El primer punto Se lo lleva Alejandro Alexander era ¿No? Disculpa Alexander Ochoa Ya El segundo Por favor Me ayuda En Lima El que levantó La mano En Lima A ver Es la respuesta Correcta Muy bien A ver ¿Qué animal Era el personaje Principal? Eso ya es muy fácil Del fin Muy bien Alexander Alexander Les está ganando En todos No me digan La respuesta Dígame Yo Yo A ver ¿Quién? Yo Peter Daniel Ya Peter A ver Peter Te escucho ¿Cuál es el nombre Del personaje Principal? Daniel Muy bien Muy bien Vamos a ir armando Nuestro rompecabezas A ver ¿Qué característica Creen que describe Daniel Que es una persona Temeraria Optimista O pesimista Optimista ¿Quién ¿Quién ? Bien Hans Te escuché Optimista Muy bien Hans Creo que mejor A lo que van a hablar Que levanten la mano Yo mismo A ver Alexander Te ve a Daniel Del fin Muy bien Alexander ¿No sería mejor Que lo que van a hablar Que levanten la mano? Pescar Profesora Pescar ¿Sí? A ver si me ayudan A ver esto Por favor Levanten la mano Para que sea más ordenado Chicos A ver ¿Cuál era el propósito De la vida De la manada De delfines? A ver ¿Quién levantó la mano? Alexander A ver ¿Cuál es la respuesta? Pescar Muy bien Pescar A ver El siguiente ¿Cuál era el sueño De Daniel Levanten la mano Por favor ¿Han? Surfear Las mejores olas Muy bien Hans Siguiente Ese siguiente Porque salió Un error ahí A ver ¿A qué género Literario Pertenece La obra Que estamos leyendo Lírico Narrativo O dramático Narrativo Muy bien Narrativo Uy Alexander Te están Alcanzando Muy bien Siomara Narrativo ¿Cuál es el tema Central de la obra? Persistir Para conseguir Los sueños ¿Cómo? No te escucho Muy bien Persistir Para conseguir Los sueños A ver Peter ¿Cuál es la enseñanza Del libro? ¿Cuál crees Que es la respuesta? Seguir Nuestros sueños La tercera opción Muy bien Peter Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Gracias por participar Yo aquí tengo Si han estado Atentos A lo que ha dicho Yuleisti Este A la obra También Que han estado Leyendo Y Felicitarlos Y que sigan así Espero que Les haya gustado También Este tiempito Con nosotros Así que Gracias Ahora Todos Por la participación Espero que Haya sido Sogrado Que haya sido Dinámico Al menos Hemos podido Interactuar un rato Estamos en una época Muy difícil Y espero que Esta conversación Haya ayudado Un poco A que ustedes Se instaigan Y además Aprendan Pues no Un gusto Chicos Alejandra Gracias 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 Por su participación Y como dice La obra Es del delfín Persistan Con sus sueños Y sigan adelante Muchas gracias De verdad Sí Igual Las gracias Por su participación Por habernos Escuchado Haber participado Chicos Espero que Les vaya bien Y que se Mantengan bien A pesar De las circunstancias Muchas gracias Isabel Ahora Ángeles Nos va a hablar Un poquito Para Recordarles Las medidas Que deben tomar Para no Contagiar De COVID Sí Bueno Seguro que Las indicaciones Y recomendaciones Ya lo han escuchado Por todas partes Así que Voy a tratar De ser breve Y tal vez Recalcar un poco Lo que muchas veces Se nos pasa A nosotros mismos Porque no estamos Acostumbrados ¿No? Por ejemplo Cuando salimos A la calle Y cuando Vamos a tomar Tal vez El micro Tienda Es importante Guardar la distancia A veces A mí También Me olvida Creo que Estamos muy atentos Pero Sí es importante Saber que Incluso Ese metro y medio De distancia En ese metro y medio De distancia Puede estar El virus Tal vez la persona No tenga síntomas O algo así Pero puede estar Contagiada Entonces Siempre es bueno Mantener la distancia En cualquier lugar Que estén Porque esto Nos va a ayudar A prevenir Que nos contagiemos Y que también Contagiemos A nuestros seres queridos Así que Especialmente En lugares públicos Siempre Manténganse Atentos Que ninguna persona Tal vez se les acerque Mucho Y así Poder cuidarnos Entre todos Así que Por favor Chicos Atentos Especialmente Si es que Salen Si es que Es necesario ¿No? Así que Muchas gracias Chicos Chicos Gracias Ángel Por tus Recomendaciones Chicos Igual Si alguno Desea Conocer Más De la ODS Más A profundidad Sobre esto Del medio ambiente Pueden escribirnos Al Facebook De Sonríe Corazón Y preguntar Por nosotros Por mí Por Yuleti Y yo les podría Dar a conocer Un poquito Más Ahora Si pueden Porfa Para las fotos No sé cómo Se hace De hecho Ramón Antes de De tomar la foto Chicos Este Bueno Agradecerlos A todos Por el día Porfa La puntualidad Es importante Yo sé Quien ha entrado Después Así que Este Es importante De ello Eh Si Este Recuerden Que Que Les voy a enviar Un Una linda En la encuesta Para que lo evalúen A sus profesores Les acabo de enviar Por el chat Recuerden Como siempre hacemos ¿No? La dinámica De que ustedes Evalúan a sus profes Y nosotros Vamos a ir viendo En qué puntos Vamos a mejorar Otra vez En nuestra Vale Ya Vale Hans Esa es Este Como les digo Este Importante De que lo tomen En cuenta Para que evalúen A sus profes Eh También Eso Nos va a ayudar Muchísimo A nosotros A mejorar En diversos aspectos Ahora Lo otro Es que si La siguiente semana Chicos Es que Deben tener Lista Leída la obra Porque siempre En la segunda semana De cada obra Este Nosotros Hacemos una evaluación Ahora Todos han salido Aprobados Así que no se preocupen Ya se han enviado Ya se han enviado Las notas Lo dije En el grupo Envíen las notas De la semana pasada De la obra pasada Este La profesora Roxani Les va a comunicar A ver si tienen dudas Y esas notas Les va a ayudar muchísimo En la obra De sus cursos Que ustedes están teniendo Con la profesora Roxani Y estén Tranquilos No se preocupen Todos han aprobados Y eso me da mucho Porque se nota Que han leído Bastante Entonces La siguiente semana No se No se No se Olviden Leer Y termina La obra El Delfín De Sergio Mamá Sí Entonces Llenen esa encuesta Por favor Igual lo voy a enviar A la grupo de Whatsapp Nuevamente Para que lo Olviden a sus profes Genial Alexander Bacán Entonces Sobre Los premios Yo igual Los voy a hacer saber Más que todo Personalmente A Alexander A Hans Y a Peter Cualquier rosita Les voy a decir Para que ustedes Puedan tener cuenta Sí Ahora bien A ver si alguno Puede activar sus cámaras Por favor Para la fotito Antes de Crise sobre todo A ver Yul Tú también Ya listo A ver Oye ¿Quién se fue? Peter Hans Brian Ahí se fue Este Alexander Ya bueno A ver Yul No yo estoy acá Ahí no No sí Sí Alexander creo que se fue Pero bueno Se le habrá ido Al internet En ese momento No importa Este Para la otra Ya siempre me dicen Para la otra Mi profe Ya Me cuente tres Una Esperen Voy a cerrar el chat Para poder Tomar la foto Bien Ahora la foto Una Dos Y tres Una más Una más Listo Bien chicos No se olviden Terminar la obra Y ya nos despedimos Para la otra Cuídense Bye bye Chau chau Aloha Abraos Cuídense Bye 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 Gracias por ver el video